Novena a María Auxiliadora Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En un momento de silencio vas a ofrecer al Señor sus intenciones para esta novena. Sexto día. Te pido la ciencia divina que edifica y es compañera de la caridad. Oración preparatoria. Oh María Auxiliadora, vengo a postrarme humildemente a tus plantas para tributarte mi homenaje de amor y gratitud. Indigno soy de recibir nuevos favores de tu mano amorosísima, pues no he correspondido a las innumerables gracias que me has dispensado a cada paso. Olvidando mi ingratitud y no pensando más que en tu amor y benignidad, vengo a implorar nuevamente tus auxilios. Concédeme la gracia que deseo, si no es contraria a la voluntad de Dios. No me desampares, Madre mía. Robustece mi voluntad para que no me aparte del verdadero camino de la virtud. Ilumina mi entendimiento para que comprendas cuánto me amas y santificarme para que logre, mediante tu valiosísimo socorro, alabarte por toda la eternidad, así sea. Oración para pedir la ciencia divina. Oh Virgen Auxiliadora, Madre de la verdadera sabiduría, Esposa del Espíritu Santo, Tú que eres esplendísimo faro de luz eterna, concédeme la gracia que te imploro, y envía a mi alma un rayo de luz celestial. Sí, yo te pido, oh Madre, aquella ciencia divina que edifica, y que es compañera de la caridad y maestra de la humildad. Aquella ciencia que hará que me conozca a fondo a mí mismo, y que me eleve al amor de Dios. Aquella ciencia que despierta la constricción en mi corazón, y me excita a detestar mis culpas pasadas y presentes. Oh María Auxiliadora, obténme este don del Espíritu Santo, para que se perfeccione en mí la fe, y yo camine seguro por la senda del paraíso. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Dios te salve Reina, Madre de misericordia y auxilio de los cristianos, pobre hijo de Eva, ¿A quién me dirigiré en este valle de llanto, sino a ti que eres vida, dulzura y esperanza nuestra? A ti se eleva mi grito, a ti clamamos, a tus pies deposito el peso de mis afanes, a ti suspiramos, Ea pues, Señora, manifiéstate como lo fuiste siempre, poderosa abogada, inclina tus ojos maternales sobre mí, que te amo tanto. Oh Madre, hoy más que nunca necesito de tu misericordia y de tu santo auxilio, vuelve hacia mí esos ojos tan misericordiosos y quedaré contento. Es verdad, yo soy culpable, pero tú eres santa. Oh Clemente, yo soy ingrato, pero tú eres buena. Oh Piadosa, yo soy rebelde, pero tú eres dulce. Oh Dulce Virgen María, no mires mis culpas y pecados y acuérdate solo de tu bondad. Muéstrate que eres madre, yo me abandono y entrego a ti, como un niño se abandona confiado en los brazos de su madre. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.